Hola Yosha, buenas tardes. ¿Ya empezó? Ya inició. ¿Se asma moneta? ¿Se inició solo? Sí, se inició solo. Let's go. State Farm Park. State Farm Park Radio Alter Ego Encore Performance. Coming to you from State Farm Park and iHeartland and Fortnite. What's going on everybody and welcome to State Farm Park stage right here in the middle of iHeartland and Fortnite. In case this is your first time here, welcome. This is where music and gaming collide. Thanks to our partner, State Farm, for helping bring iHeartland to life. I'm Stryker. It's great to see you. Vamos, ya empezó antes de volada. Antes de las cinco me gusta, me agrada. F.O.B. ¿Se escuchará bien el concierto y todo? No sé si subirle el volumen de algo. ¿Qué será? ¿Efectos de sonido? ¿Sí, verdad? ¿Yosha? Sí, yo creo. Voy a subirle a todo yo. Voy a echar que es para subirle yo también. F.O.B. ¡Esto! ¡Ah, no me amaste tú al máximo junto a la música del... Pero la música del juego es efecto de sonido. No tengo todo subido, así que... F.O.B. ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! Y al rato ganeaba por los pezones de este bate ¡Suscríbete! 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 Me voy a acercar un poquillo para que se haga más grande. Mira, tocada dos rolitas, ¿no? Algo mejor hoy, creo. ¿Sí, no? Como broma. ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué estomado! ¡Qué bueno que está tocando Chuga! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios! El resto jugando, pura mierda. Oh, me aprecio. Me aprecio en el arte, la raza. ¡Ah, ya me puedo parar y hacer como que toco la guitarra! Es cierto. ¡Vamos! 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 ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¡Vamos! que salió en el escenario a la izquierda puede flotar mira, brinca no se que es solo pero no me dejo traer ay, oís el cubito este que tiene el concierto que curado ay, ya lo vi la radio de los carros obviamente iba a estar me voy a activar la radio solo a ver si salen las rolas pero es que sabes que no me acordaba que el pitwins estuvo en el primer de este torneo que hicieron de famosos con streamers ay, sí él participó sí, me acuerdo sí, ya me acuerdo que me dijiste donde ganó Ninja y Marshmello ahí estaba el pitwins jugando con la raza no sé quién le tocó jugar no me acuerdo dijiste que estaba ahí Marshmello y... y... simones, había varios pues ah, se fue el audio por un segundo la guitarra del Patrick Sainchi la guitarra del Patrick Sainchi había uno cuando volvieron vato en el 2013 más o menos que fue, ¿no? creo, más o menos esa guitarra una gris plateada así, grisosa plateada no me acuerdo esa era diseño también especial que la estuvo usando Machine y es que es una marca vato una marca que le hace la guitarra no me acuerdo como se llama cuando estaba bien trauma con la música de acá quería tener esa guitarra vato esto sí son conciertos sino mamadas mamadas de Mary Jane mamadas de Mary Jane quita la chude quita todo quita la chude quita el hood todo loquito quita el hood a la chingada a ver cuánto lo tengo no hace que se ve a la bestia qué horror se ve lo tengo en 88 se ve como en el Minecraft cuando super chiquita si se ve mejor porque no se ve nada hola la chingada ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba de 8 Acá también se ve, estoy viendo acá todo lo que hay A la vez se convocan los rayos ¿Qué es Tieno? ¡Nos vemos! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡M加油 Que cantar yo Para que no suene el copia Oye, para cuando Pánica de disco También han salido En los bichis torneos de famosos El Brendon juega El Brendon en directo ha jugado machín Me reía de él porque hacía machín movimiento con la cámara Ojalá Otra, otra Pianito, pianito, ¿cuál van a tocar? Si pones un baile no se escucha Pone el de Master of Popes Ah, si, nos escucha A ver Traigo la batería Tu nombre se ve bien chiquito Esta es una canción sobre las cosas más poderosas en el mundo Mujerla, esos son los reales Hay que moverme al centro Si, porque de aquí no se ve Se puso la estructura Hay que subir el cubito Hay que subir el cubito Hay que subir el cubito ¡Oh, no! ¡Ah, que siguen el cubo! No, me caí Oh, la esfera, la esfera, no llego Ah, bueno, ahí está, ahí está en el cubo Ah, la hubiese hecho, ve como estoy tocando Agachado, what the fuck, tuvieron fallas Oh, la hubiese hecho, que perrón se ve To the last of the real ones Yeah, yeah To the beginning of the end The end of the infinity with you I'm here to the beginning of the end And all the end of the infinity with you I'm going to have a name to think about you You'll trade out a thing for me And all that rosy, that's cool I've seen the ciel, right? What the fuck, I've seen That's with the dying thing I'm a rant going away country Me tatué el ovo ese yo cheque Del Ginny Jam Ah, no te animo Si me animo Si me animo Y con cada disco saque una cosa distinta Si Esta madre puede cambiar pronto Una morra que le guste Fall Out Boy Goals La verdad Goals Goals total No hay un bailecito parecido? De verdad no tenemos O si? No sé si te animo Ah shit, no Me queda de buscar, pues No hay una cosa. No hay otra Baila esto No mames Eso es el ali We were the eyewłącz We stopped at another tube The ringman Tiki Saki mancha Ponte el otro lado, a la derecha mía, a la derecha mía, para que se vea en el video. Baila, baila, baila. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Así es, así es. Está ahí chile. Dale, 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 dale. I got it. Ponte el otro lado, a la derecha. 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 Ah, güey, güey, ya estábamos coordinados, ¿no? Ah, this is sharp, baby, really, really, it is far. Naturels. Qué chingo, bueno. Qué chingo de NPCs que pusieron. Y el cielo, ¿cuándo está? Ah, cambió un poquito el color. Ay, güey, a él. Te recuerdo que nadie, tío. Fuck you, Memo, no puedes entrar. Hijo de puta, no me estás spameando, perra. Ni modo, no entraste. Ah, qué castroso. Te voy a eliminar. Bloquearlo. Bloquearlo, le voy a poner. Ya se acabó ella. Que iba a bailar otra cosa. No, no. I want this world to make things rightful. As you walk to make the words come to life. Guazú, ya está arriba, eh? La rola del tatuaje, gente Es cierto, de hecho, si ya me trató la frase de una canción, ¿por qué el lobo no? Es cierto Me está rebatando muy levemente, la verdad Parece Cierda, a ver, salió la de Cintu Street Es lo mejor el Pigwinter, se pone a dar de vuelta como loco Me había tocado en los puntos del Patrick El memo volando ¿Por qué está volando? Con el de la Hombre Araña Gracias Gracias, la música Suele, suele Me hace r малень Sharon Focar aước Y de la niña Como ven En el día Tuve Warszawa En su habitación Una lingerie Lucina Es el mismo Cuatro No Te han Te han No Solo En el día One more time For the memories, for the memories Este vato atravesado, quitate la verga Ah, perdón Ponte a luz izquierda Ponte enfrente mejor No, 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 es que para que parezca banda No, vamos a la vez Siete o no? Ah! ¡Que lobe! Albuys que en un可 beschule ElPO se bebe un perro ¿Quieres tratar de hacer el logo de Fall of Boys? ¿Qué? Ah, es que le dije a Little Yocha, le dije, si me tatúe el logo ese, el nuevo. Es que es el nuevo el de este disco, el que va a salir. Ah, ok. Las van a dejar para el final Yocha. Sí, las luego. I remember Michael Radio, soy fan de esta rabia. Qué chingón se ve. Es que se ve chido el escenario, eh. Sí, mon. A ver, ¿qué vamos a hacer? No está muy difícil de hacer ese, digamos, el escenario. Vamos a hacer uno así, ¿no? Lo demás alrededor tal vez sí tardas un poco. Así como que así ven con los patrocinios. Sí, mon. Oye, ¿hacemos un mapa de Lizona o qué? Ah, a ver. Un parkour de cereal. Parkour de cereal, eso sí. Un parkour de cereal. Un parkour de cereal, eso sí, como te da. Un parkour de cereal. Un parkour de cereal, ese sí. ¿Ya lo viste? Donde es así como un triangulito y dice F.O.B y una coronita Ah, en el agua, en el recipiente del agua ¡Adiós! ¡Es un hermano que hay! ¡Adiós! I'm here forever O sea, hay maníaco que el Andrew esté todo tatuado El FELICIDENT GERGEN Oye, irán a tocar bambana bizzo Tenga aburren el rap quoi Este vato A teaspoons oops Ya laments Ahorita estamos diciendo que estaría curioso que también estuviera Panicas del disco Watch Me dijo al nosotras que el 리�chant de Pitwins, el bajista, ya estuvo en el primer torneo de famosos con streamers, el estuvo ahí y luego en el segundo estuvo Brendo en el de Panic, nos salió a la rueda de nuevo. ¡Esto es iHeartRadio con Fall Out Boy! ¿Quieres más? Tengo la oportunidad de escuchar a los chicos en la otra vez, para escuchar sobre el tour de hoy recién anunciado y otros planes para el 2023. ¡Vamos oírlo! Todo el mundo en Striker, en la otra, en Alter Ego. Me parece a quien tengo que estar conmigo. Es Andy, es Peyton, es Patrick. ¿Cómo están ustedes? ¡Buenos, manos! ¡Gracias! Estoy haciendo fantástico. Ha sido un minuto desde que nos hemos visto en persona. El chapa río y los tres ¿Qué es? ¿Cómo fue esto que se reunió? Y es increíble, por ejemplo Muchas gracias Siempre estamos Textando de vuelta y de vuelta Normalmente enviando cosas de Patrick Y Puedo ver a cuando las 5 de los 3 A la vez, no te imaginas Riffando de nuevo Y el siguiente día Es como el siguiente día Entonces Es como empezó Sí, me siento Espera que Lyrics que Lyrics que Son como El tipo de que Para salir de la cama 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 Y en este disco Empecé a enviarme tantas liricas Y no podía parar de escribir ¿Cuándo sale el 23 de marzo? Dijo Ya 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 Lo va a comprar Y luego están Haciendo En el último minuto Normalmente Me diré Tengo que cambiar Es como una palabra Sí, yo estaré en la cama Y me diré No, ¿puedes cambiar Estas tres liricas? Y me diré Solo grabé harmonies ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero eso ha sido casi tu carrera Como una banda Si sabías que tengo Los tres discos últimos Nada más Faltan los primeros No sé No sé El que acaba de salir también lo tienes No Es el 23 de marzo Los últimos tres Tengo No sé No sé No sé No sé Me he estado inspirado Por musical Y musical theater Y cuando tour Los diseñadores Me dicen No deberíamos tour Porque es como Paper mache Y nos dicen Perfecto Necesitamos dos Hay gente Cuando te salgas En Wrigley Field Por la tercera vez ¿Qué va a pasar a tu mente? Estamos solos Nosotros Yo soy de Milwaukee Lo jugando a Asker Lo jugando a Asker Procresto está jugando otros minifueves ¿Qué tal? No, no No, no Es increíble Yo no soy de Milwaukee Así que lo amo Lo amo No, es increíble Es especial Es como Todas nuestras familias están ahí Y amigos Hometown shows Siempre son las más nerve wracking Porque me siento que Tienes que jugar 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 Para asegurarse de que Tienes que jugar Tienen su silla Tienes que jugar Tiene que jugar Tienes que jugar Tienes que jugar No hay nadie Vaya una amiga Cuando no hay Para mi Cuidado Que valor Especial En la mayoría de los lugares que jugábamos el Fire Marshal, no son diseñados, no son diseñados. ¿Y qué recompensas dan? ¿Quién sabe? No, mames. He visto los videos de Clamation T que han lanzado tantas veces, y espero que la respuesta sea sí a esto. Es realmente wild, pero ¿hay algún mensaje escondido en el que no he not visto? Para mí, puedes descubrirlo todo. Puedes descubrirlo todo desde allí. Pero no sé, tienes que... ¿No hay nadie teases mejor que Fall Out Boy? ¿Ya los tienes tuyos o qué? La recompensa. Lo de la recompensa. ¿Qué piensas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí está otra. Esto ha sido iHeartRadio Live con Fall Out Boy. Gracias por acompañarnos en iHeartLand. Ya, eso fue todo. Ya acabo. Live con Fall Out Boy. No, pero ¿cuántas canciones has tocado? Pues como... 8 canciones, ¿no? Más o menos. Shoutout a Fall Out Boy por ese acto. Llegaste tarde. Te habían tocado ahora. Entonces ya, ya fue todo. Ya es todo, wey. Pues sí. Ya es todo, wey. Ah, repe. Pues ya, ya es todo, wey. Bueno, gente. Esto ha sido todo. Íbamos a hacer este directo cortito porque ya hicimos directo en la mañana. Solamente quería ver el concierto y pues ya lo vimos. Me gustó, me gustó mucho. Me agrada que hayan tomado cuenta a otra música, ¿sabes? Que no es nada más la que está así moderna en este momento. Exacto. Que aparte, Fall Out Boy tiene tantos años que ya hacía falta que saliera alguien con más... Como... Un artista con más experiencia, pues. No los del momento nada más. Pero bueno, sale gente. Gracias por haber estado hace ratillo. Nos vemos mañana.